La subestación eléctrica del técnico de comercio recibió el mantenimiento necesario para su óptimo funcionamiento por primera vez en más de 20 años. Y la falta de mantenimiento de la subestación mismo, remitimos esta necesidad de la Secretaría en ese entonces y se mitigó la situación. Tuvimos la oportunidad de poder hacer las adecuaciones de la subestación eléctrica del Colegio Instituto Técnico Superior de Comercio, debido a que años anteriores presentó fallas en su acometida de media tensión. Con inversión que hizo la Secretaría de Educación en aprobación con el señor alcalde, se pudo hacer el cambio de la acometida junto con la subestación, siendo esta la primera etapa de uno de los trabajos que requiere la institución para que esté totalmente protegida y cumpliendo con la normativa RETIE. Gracias a los trabajos realizados, la energía eléctrica se distribuirá de manera adecuada en toda la institución, facilitando así el normal funcionamiento del edificio y brindando mayor bienestar a la comunidad educativa en su entorno a la presencialidad.